¿Y qué haces tú para calmar esas ganas? Porque supongo que te vas a hacer autodelicioso. ¿Cuántas veces te lo haces? Hola chicos, hoy ya nos encontramos con un personaje único en sus peces. ¿Y saben por qué? Porque tiene 20 años y sigue siendo virgen. Y yo dije, no, lo tenemos que conocer, vamos a hacerle una entrevista. ¿Cómo te llamas? Alvin, como la jardín. ¿Y tienes novia o estás soltero? Tengo novia. ¿Y por qué si tienes novia no han tenido intimidad? Pienso que tener intimidad antes de casarse no es necesario. Creo que sería algo bonito hacerlo después de casarse. Oh, qué chévere. Muy bonito pensamiento de tu parte. Muchos chicos piensan ahora, sí. ¿Tu novia qué piensa con respecto a esto? O sea, ella se ha querido, pero yo me mantengo ahí al margen. Claro, no, si cada una piensa de manera distinta. ¿Cómo haces para que no te den ganas? O sea, porque supongo que has estado con tu novia a punto de hacerlo y que no ha pasado nada. La verdad es que cuando llega ese momento que yo quiero hacer o me dan ganas de hacer cosas, me pongo a pensar en la música porque me gusta la música. ¿Ya? Yo canto, entonces prefiero coger una guitarra y ponerme a tocar a hacer esas cosas. O sea, como que estás en el acto, pero tú dices, no, espera un ratito. Exacto. Chistoso. Sí, de verdad. Yo me sentiría mal como mujer que me diera, no, ¿sabes qué? Me voy a tocar. O sea. Pero ya, pues ella tiene que aceptar, pues. Y cuéntame una experiencia que hayas tenido así súper vergonzosa, que hayan estado a punto y por alguna razón no se haya podido. Ya, una vez una chica estaba conmigo en otra ciudad y habíamos salido de una discoteca. Entonces ella me dio una bebida, pero yo no sabía qué tenía. Entonces yo ya estaba con los sentidos por otro lado. Y ella ya me estaba desvistiendo. Sin embargo yo como que cogí, o sea, con la poco de conciencia que me quedaba, cogí, me vestí rapidito y me fui corriendo. Pobrecita. O sea, recién la conocías esa noche. O sea, sí, pero es que las mujeres pues también se ponen a seducir a alguien que no, que no quiere eso, hasta que me casen. Bueno, está bien. Está aceptable su opinión. ¿Y qué haces tú para calmar esas ganas? Porque supongo que te vas a hacer autodelicioso. ¿Cuántas veces te lo haces? O sea, me lo hago una vez a la semana, los sábados. Yo tengo ahí establecido que ese día tiene que ser. ¿Por qué ese día? Porque los demás días paso ocupados, tengo como un cronograma. El sábado como que lo veo un día libre y yo siento que ese día ya toca porque toca, porque ya con los hombres tampoco nos podemos aguantar tanto. Ya, y si por decir, un día te dio ganas que no sea sábado. ¿Lo haces o no lo haces? Sí. Sí lo haces. Ahí sí peco. ¿Y qué piensas? O sea, ¿piensas en tu novia o en alguna chica en particular o ves videos? Sí, fiel, fiel a ella. La imagen de ella en mi cabeza. La imagen de ella. Y, o sea, ¿cómo es físicamente? ¿Qué es lo que te gusta de una mujer? La verdad no le busco algo específico a la mujer. O sea, puede ser chiquita, alta, morenita, blanquita. ¿Qué atributo te llamas la atención? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Lo de abajo, sí. Lo de abajo. Lo de abajo te gusta más. Lo de abajo lo veo mejor. Bueno, me dijiste que cantabas, ¿verdad? Entonces yo quiero escuchar cómo canta un chico virgen. Ya te voy a cantar, te la voy a dedicar, pero pensando en mi novia. Ok, está bien. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco muy bien, sé que fue para darme celos. Ahí está. Cantas demasiado lindo, en serio, me encanta. Te felicito. Y bueno, a la novia se va a quedar con las ganas, pero nunca se va a quedar con las ganas de tener un chico romántico y fiel sobre todo. Así que chicos, si ustedes quieren cantar así de lindo, ya saben lo que no tienen que hacer. ¡Chao!